Es un poco más tranqui Hablo un poco acá de lo que es la historia argentina Un poco de ese tiempo desbasto, ¿no? Donde mucha gente desapareció y bueno Dejó tal vez cuerpos que no se llenan nunca, ¿no? Bruce No, 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 no. ¡Gracias! 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 Muchas gracias La verdad, la buena onda es impresionante Esperamos volver a vernos el año que viene En el próximo festival Ya que estoy segurísima que se vuelve a hacer Bueno, muchas gracias por el aguante Y gracias por aguantarnos Listo